En menos de 24 horas, agentes de la Diprobe recuperaron la camioneta robada de la cantante Eva Ayón, que fue sustraída a su hijo en el frontes de mercado Unicachi, en el distrito de Vía El Salvador. Tras conocer del robo, la intérprete de música criolla acudió a la comisaría del sector para comunicar el robo del vehículo de inmediato. La Policía Nacional aplicó el plan Cerco en los distritos de Lima Sur. Finalmente, la Policía encontró el vehículo abandonado en el cruce de las avenidas Alameda, San Lorenzo y la calle Molacay, en Chorrillos. La intérprete de Estoy enamorada de mi país se mostró contenta y sobre todo agradeció a la Policía Nacional por recuperar su vehículo. Soy Eva Ayón y estoy agradecida a la Policía de Nome del Sur. Porque ayer se extravió mi camioneta y en tiempo full, en full time, la han encontrado. Muchísimas gracias. Así es, cuando usted también sea víctima del robo de su vehículo, no dude rápidamente de esto, en reportarlo a la Policía porque la inmediatez va a ser la diferencia en poder encontrar cuanto antes su unidad, antes que sea desmantelada, descuartizada o termine en estos mercados informales. Y la respuesta también de la Policía Nacional debe ser para todos por igual, que es lo que todos esperamos. Ahora también les contamos que agentes de la dirección.